...de su familia, cuidándose, y nada, aprovechando este tiempo que estamos en el hogar, de poder compartir con los hijos, con la familia en sí, yo se los digo más que nada, yo convivo con mi pareja, y estoy a más de mil kilómetros de distancia de mis padres, y nada, esta ausencia de ellos se siente mucho, y me gustaría estar compartiendo con la familia, entonces reflejar un poquito eso a cada uno de ustedes, que pueden estar con su familia, de que aprovechen este tiempo con ellos. Así que, simplemente eso, ¿sí? Bien, no, no, seguro, y bueno, aprovechando a full cada minuto, ¿no? En lo posible, distraerse, tratar de poner la cabeza en el trabajo, quizá, o en algún hobby que cada uno tenga. Tal cual, tal cual, eso es lo importante, estar haciendo cosas, planear cosas para hacer durante el día, para que sea más llenadero, ¿sí? Hay muchas cosas, hoy en día tenemos el gran amigo de Internet, que nos simplifica muchísimas cosas, y hoy en día podemos estar compartiendo esta capacitación con todo el país, ¿sí? De una forma virtual, algo nuevo, algo innovador, ¿sí? Así que, gracias a Ir por el espacio que me están dando para poder compartir de nuestras tecnologías con cada uno de ustedes. Gracias a vos, Sebastián, y bueno, cuando quieras, empezá a compartir la presentación y arrancamos. Bueno, perfecto, también un segundo, ya vamos a compartir, vamos a ver, ustedes me van a avisar, si pueden ver mi pantalla bien, se está viendo en modo presentación, avísenme. Ahí vemos solamente el slider a los costados, todavía no se ve en modo presentación. A ver, a ver si ahí se va a ver, ustedes me avisan. Por ahí demora un cachito, pero ya... Ahora sí, y si podés esconder la herramienta de la capacitación, ahí recién se vio en presentación, pero continuamos viendo la herramienta de GoToWebinar, que es la plataforma que utilizamos para, ahí está y desapareció. ¿Ahora estamos bien? Todavía no lo estamos viendo en modo presentación, pero desapareció la herramienta. A ver, ahí, ahora me van a avisar. Este es el vivo, sepan disculpar las desproligidas, ahí está perfecto, Sebastián, muchas gracias. Listo, excelente, gracias, Bel. Bueno, gente, muy buen día para todos ustedes, espero que anden muy bien. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Sebastián Perúene, yo soy el capacitador de HP. Hoy en día, como habló Bel, vamos a estar trabajando con una segmentación de impresión que es muy importante para HP, HP entiende de que no hay un solo consumidor, un solo cliente, sino hay que diferentes clientes con diferentes necesidades. Y para cada uno de ellos hay una opción correcta de HP. Entonces, un poquito, les voy a comentar, vamos a hablar cómo se está viendo lo que es sistema continuo de HP dentro del mercado con la familia Intank y también por el lado láser, con Neverstop, una tecnología nueva, un sistema continuo de tanque, algo innovador, para que tengan en cuenta en cuanto a lo que es láser. Vamos a estar comentando también un poquito sobre este tipo de impresora láser que viene a llevarse todas las miradas dentro del mercado. Así que vamos a comenzar, como les decía, vamos a poner un poquito en contexto cómo viene evolucionando Intank, sistema continuo de HP, dentro del mercado, el mercado argentino. Para que ustedes entiendan un poquito mejor, aquí vamos a mostrar unas gráficas para que vean el crecimiento que está teniendo HP con respecto a las otras marcas en cuanto a lo que es sistema continuo. Tenemos en cuenta que nuestro principal competidor en sistema continuo, ya saben quién es, ellos tienen o ellos fueron pioneros en este sistema, tienen más años diseñando este sistema, por eso también se ven números más reflejados en cuanto a lo que son unidades vendidas por mes. Igualmente, yo lo que quiero destacar es el crecimiento que tiene HP durante mes a mes, aquí en estos últimos meses se ve un poco de la caída, primero en el principal por las vacaciones y después ya con los inicios de la pandemia que se afectó un poco lo que era la venta. En sí, vamos a tomar como ejemplo estos que están aquí a la izquierda, que han hecho referencia en el volumen total de unidades que se ha vendido en todo lo que es el año 2019 contra el 2018. Como para que tengan en cuenta, tenemos un crecimiento, antes era un 13,1%, hoy en día ya hasta enero, febrero de 2020 que se ha tomado en cuenta, tenemos un crecimiento del 32,9% y así vamos a continuar mes a mes, año a año, ocupando lugar en esta gran segmentación de clientes, en aquellas personas que necesiten una impresora de sistema continuo para economizar al imprimir y con todas las funciones que puede ofrecer la familia Intang. Esto como para que ustedes entiendan que HP viene haciendo un trabajo, se está anotando, va creciendo y va a seguir y vamos por el primer lugar. En cuanto a unidades, ¿qué equipos son los que más se venden? Esto es una gráfica, ¿sí? Que trabajamos nosotros en base a los modelos que más se están vendiendo. Como pueden ver, si la competencia está arriba, por el momento con alguno de sus dos modelos de Cotank, pero nosotros ya estamos en el tercer y cuarto puesto, para que tengan en cuenta, con los modelos Intang 315 y 415, esto es una comparativa para que ustedes vean cuáles son las unidades que más se venden y ahora voy a entrar un poquito en detalle en la familia Intang para que ustedes vean qué beneficios estamos ofreciendo a cada uno de los clientes que podemos mejorar contra la competencia. Eso fue por el lado del sistema continuo, ahora me voy al mercado láser, para que tengan en cuenta, láser para HP, dentro de Argentina somos líderes, no hay nadie que nos haga un poco de fuerza. Acá, como pueden ver, ya viene creciendo, de los últimos meses, tenemos hasta el 91,2% de lo que se vende en mercados de HP. Si lo comparamos año contra año, podemos ver que tenemos un 90%, lo que era este año, así que es como para que tengan de referencia y se empoderen un poco de la marca HP, de que somos líderes absolutos en cuanto a lo que es impresión láser. En el mercado argentino, hoy en día, estamos teniendo una posición muy, muy grande en cuanto a lo que es venta en unidades, con respecto a las demás marcas láser. Esto como para introducir un poquito y entiendan, este es el mismo gráfico, a diferencia del anterior que yo mostré con el ranking de equipos, estos láser, acá van a ver algunas unidades de HP, como pueden ver, 107, 107A, LaserJet Pro, y demás. Son las impresoras que más se venden, en cuanto al segmento láser, en los últimos dos meses, como pueden tener en cuenta aquí. Como para que vean más o menos que está comprando la gente y se note que HP está liderando esas ventas. Muy bien, esto como para introducir un poco, que ustedes vean, entiendan un poquito cómo viene HP en cada rama, nosotros vamos a tocar dos familias, vamos a tocar Intank, Sistema Continuo, y vamos a tocar por otro lado lo que es láser Neverstop, lo que es láser de Sistema Continuo. Antes de todo eso, es algo muy importante, Belén lo comentó, en el título está escrito, digamos, que hacemos referencia a una segmentación de clientes. ¿Por qué es importante segmentar al cliente? Como yo le decía previamente, HP entiende que hay diferentes tipos de clientes, diferentes necesidades, y para esos tipos de clientes, esas necesidades de HP, desarrolló una impresora para cada uno de ellos. Entonces, no es HP una marca que te hace una impresora o dos, cuanto mucho, para todos, sino que te hace diferentes soluciones, crea diferentes soluciones para los diferentes tipos de clientes que hay hoy en día y adaptarlos a la mejor experiencia que pueden llegar a tener con nuestros equipos. Para dar inicio a esta segmentación, HP tiene como un mensaje de marketing, es un mensaje que habla de que HP tiene la impresora perfecta para ti, como pueden ver en este slide, van a encontrar tres categorías. Por un lado, de color amarillo, que dice impresión ocasionalmente, que ese tipo de clientes, ese tipo de segmentación, está pensado para clientes que imprimen ocasionalmente en la casa un volumen bajo, que no imprimen más de 50 páginas al mes, que buscan algo tradicional para imprimir una fotografía, un documento, hacer una copia de un recibo de sueldo, o lo que necesiten. Pero pensado para aquellos clientes que imprimen no más de 50 páginas al mes. ¿Qué tipo de impresora iría para este tipo de cliente? Todo lo que es línea in-Cat Vantage, línea pensada con cartuchos, con cartuchos, que van a dar, digamos, un volumen mensual recomendado entre 50 y 100 páginas al mes. Para ese tipo de cliente que imprime ocasionalmente, ofrecerle un impresor de cartucho de la línea in-Cat Vantage, va a ser la mejor opción. Muy bien. Pasamos al otro segmento, que ya está en color magenta, como pueden ver aquí, que está pensado para grandes volúmenes. ¿Quiénes son esos grandes volúmenes? Son universitarios, emprendedores, personas que necesitan imprimir y economizar, impresiones a un muy buen bajo costo. Esto para que tengan en cuenta van a estar las familias in-Tank, que ahora vamos a entrar un poquito en detalle con ellas, para que ustedes entiendan todos los beneficios que les vamos a estar dando a los clientes. Para estos tipos de clientes, ¿cuál es el volumen mensual recomendado? Si un cliente imprime hasta 800 páginas al mes, ofrecerle un modelo de in-Tank, de sistema continuo de in-Tank, va a ser una opción correcta, ¿sí? Donde el cliente va a tener una productividad muy buena a un bajo costo por página. Eso quiero que lo entiendan. Así que recuerden, grandes volúmenes. Estamos hablando para universitarios, emprendedores, que imprimen hasta 800 páginas al mes, ¿sí? Que es donde van a tener un muy buen costo de impresión por cada una de esas páginas impresas. Y para finalizar esta segmentación, el último lugar lo dejamos para grandes volúmenes en negocio, ¿sí? ¿Para qué tipos de clientes son? Bueno, para pymes, para pequeñas y medianas empresas, para emprendedores, para personas que necesitan de imprimir hasta 2.500 páginas al mes, tal vez van a utilizar impresiones monocromáticas, o sea, en negro, ¿sí? Necesitan velocidad de impresión y una muy buena calidad. ¿Dónde lo van a poder conseguir? Con la familia Neverstop, que es la familia que vamos a también estar nombrando algunos de sus beneficios diferenciadores y la innovadora tecnología que traen estos equipos láser de HP. Así que recuerden, grandes volúmenes para negocios, para pensadas, para pymes, medianas, pequeñas empresas, para emprendedores, para personas que imprimen hasta 2.500 páginas al mes, ofrecer una impresora láser HP va a ser la opción correcta. Ya para finalizar esto, quiero que lo recuerden, tenganlo en cuenta, esta es como la puerta de entrada a cada uno de nuestros clientes, es importantísimo entender sus necesidades, para qué va a usar la impresora, cuánto va a imprimir, si la va a usar alguien más, esas son todas preguntas que a ustedes les puedan ayudar a entenderlo mejor, sus necesidades, y ofrecer la mejor solución HP. Muy bien, y aquí vamos a esta parte, ahí escucharon la música, creo que la escucharon. ¿Ven, estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Te parece que vayamos con el primer sondeo a ver si prestaron atención a lo que contaste recién, recién, Sebastián, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar entonces el primer sondeo, ya está en pantalla. ¿Para qué tipo de clientes es la línea Intank? Opción 1, impresión ocasional, para clientes que imprimen ocasionalmente, hasta 800 páginas por mes, o hasta 2.500 páginas por mes. Vamos a darles unos segunditos nada más, para que terminen de votar. Ok, ¿vos me vas avisando? Yo te aviso, vamos a cerrar. ¿Por qué de acá? Vamos a cerrar el sondeo, estoy viendo el vivo y están ahí parejo y parejo. Vamos a cerrarlo ahí, y vamos a compartir los resultados. Bien, un 44% dice impresión ocasional, un 50% dice hasta 800 páginas por mes, y un 6% nada más dice 2.500 páginas por mes. Bueno, los del 50 y pico por ciento, fueron los acertados. 50% Sí. 50% Bueno, para los demás, estaría por la casa, recuerden. Sí, exactamente. Los demás, recuerden, Intank está pensado para los clientes que imprimen hasta 800 páginas al mes, para universitarios, profesionales, oficina en casa, aquellas personas que necesitan de grandes volúmenes, a un muy bajo costo por página. Ok, eso es para que lo recuerden bien. Muy bien, ¿podemos continuar ahora, Ben? Continuamos. Muy bien, excelente. Se está viendo mi presentación, ¿no? Por recién se había salido cuando compartí. Sí, sí, perfecto. Estamos de vuelta en la plantilla de Intank. Perfecto. Ahí avanzamos, entonces. Bueno, dentro de Intank, gente, para que tengan en cuenta, hay diferenciadores. En cada una de las familias de HP, tanto en impresión como en computo, siempre hablamos de diferenciadores. No hablamos mucho en características técnicas, porque por ahí es muy engorroso, se hace muy técnico y demás, y nosotros tenemos, más allá de las características técnicas, tenemos algunos diferenciadores a tener en cuenta dentro de cada familia, que le va a dar muchísimas satisfacciones a cada uno de los clientes. Dentro de Intank, tenemos cuatro diferenciadores importantes a tener en cuenta. El primero de ellas es como el eslogan de esta familia, que es imprima más por menos, o sea, grandes volúmenes de impresión a un muy bajo costo por página. Si hablamos en rendimientos, estamos diciendo que dentro de la caja, el cliente que se lleve un modelo Intank se va a estar llevando también tres botellas de color, que van a un rendimiento combinado de 8.000 páginas. Por el momento somos la marca que más páginas en color estamos ofreciendo dentro de la caja, y por el lado de la tinta negra, vamos a estar hablando de una botella XL, dentro de la caja va a venir una botella XL, que le va a dar al cliente un rendimiento de 6.000 páginas en negro. Todo esto por un costo de página extremadamente bajo. Eso sería como el principal eslogan o diferenciador que tenemos dentro de esta familia Intank. El segundo diferenciador, sin derrame, sin desperdicio, si alguien de ustedes ya ha conocido esta familia de impresoras, las Intank, van a poder encontrarse dentro de la caja, mejor dicho con las botellas, con una seguridad que viene en ellas, es una membrana de seguridad que viene en el pico de la botella, de cada una de las botellas, lo que le va a proporcionar al cliente de hacer una instalación o un rellenado de tanques de una forma sencilla y sin mancharse. Gracias a esta membrana nosotros podemos destapar la botella, dar la vuelta, ponerla boca abajo y van a ver que no va a salir tinta gracias a esta membrana de seguridad. Únicamente va a salir tinta cuando la conectamos con el pico que viene dentro del tanque, eso va a abrir la membrana y va a poder recargar las tintas sin ningún tipo de problema, sin perder tinta, o que haya algún enchastre cuando está haciendo una configuración o un rellenado de los tanques, obviamente. Ese es otro diferenciador que tenemos dentro de la familia de un tanque. Si continuamos al tercero, hablando de la calidad excepcional de HP. HP en todas sus familias siempre se destapó por la calidad de impresión. HP lleva años y años y gastando muchísima plata en lo que es desarrollo de las tintas, las tecnologías. Nosotros vendemos sistemas de impresión, ¿sí? Desde un cabezal con la impresora, desde un tóner con la impresora, desde un cartucho con la impresora, bueno, todo esto es un conjunto, un sistema de impresión que al cliente le va a dar una excelente experiencia de impresión. En cuanto a, si hablamos a la calidad de tinta de HP en estos modelos sin tank, primer punto a tener en cuenta, vamos a contar con una tinta negra, la tinta negra pigmentada, que te va a dar pigmento, mayor tonalidad y nitidez a los textos negros impresos, ¿sí? Y por otro lado, si hablamos en cuanto a las fotografías, vamos a tener una resistencia a la decoloración que van a durar hasta 22 veces más contra la competencia, ¿sí? Esto si lo llevamos a años, podríamos sacar una fotografía, ¿sí? Y nos va a durar más o menos unos 55, 56 años a lo largo del tiempo, esa fotografía, manteniendo esos colores bien vivos, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta en cuanto a calidad, un diferenciador muy importante dentro de todas nuestras familias de HP. Por último y final, voy a hablar, voy a retomar un poquito, más adelante, al final de la capacitación, lo que es la aplicación HP Smart. En los modelos sin tank que van a contar con Wi-Fi, van a poder trabajar con esta aplicación, la cual van a poder imprimir, escanear, o hacer cualquier tipo de funciones que hacíamos cotidianamente con una computadora conectada a la impresora, hoy en día se va a poder hacer desde la aplicación de una forma muy sencilla y rápida para que el cliente note esa experiencia, esa interfaz que tiene la aplicación y vea que es muy, muy sencillo de hacer. Bueno, muy bien, una vez que hablamos de estos cuatro diferenciadores, recuerden, para tenernos en cuenta, vamos a hablar un poquito en detalle de los beneficios que ofrece Intank a los clientes. El primero de ellos, muy, muy importante, vamos a avanzar aquí, es en cuanto a la tecnología de impresión. Para que tengan en cuenta, estas impresoras utilizan cabezales intercambiables, son dos cabezales, uno negro y otro tricolor. No son cartuchos. Que tenga una similitud a cómo es un cartucho, a cómo es un cabezal, no quiere decir que sean iguales. Son diferentes, totalmente diferentes en ese sentido. Para que tengan en cuenta qué ventaja tiene un cliente al llevarse un modelo Intank con cabezales intercambiables, es el siguiente, si el día de mañana pasa algo con alguno de los dos cabezales, estos mismos vienen con garantía. Si pasa algo, se llama el 0800HP, se comunica el error que está teniendo, por ahí no imprime en negro, imagínense eso, les comunica, les van a hacer un par de pruebas, si no funcionan esas pruebas, lo que van a hacer es mandar un cabezal nuevo a tu casa o al correo más cercano, entonces, por lo general se esperan cuatro días hábiles, una vez que te llega el cabezal, directamente el cliente tiene que abrir las compuertas frontales de la impresora, que están aquí, las van a abrir, van a retirar el cabezal que no estaba funcionando, que lo imprimía, colocan el nuevo y la máquina va a seguir imprimiendo. Si lo comparamos con la competencia, en la competencia hay varias marcas que trabajan con cabezal integrado, el cabezal está dentro del equipo. ¿Qué pasa cuando deja de imprimir algunos de los cabezales? Bueno, al obstruirse por no utilizarla o al afectarse a alguno de los inyectores de ese cabezal, tiene que llevarlo a un servicio técnico y en ese servicio técnico por lo general demora tiempo que el cliente pierde al imprimir, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el problema de que si no se puede solucionar ese cabezal, no se puede arreglar, que si lo arreglan es muy costoso, si no lo pueden arreglar, la impresora no sirve más. Entonces, ¿qué queda? Que el cliente tiene que comprar una impresora nueva. En cambio, vuelvo a HP, con esta tecnología de cabezales intercambiables, van a tener la posibilidad de cambiar, colocar uno nuevo y la máquina va a seguir funcionando. ¿Sí? Ese es un gran diferenciador y quiero que lo tengan en cuenta y cuál es nuestro principal diferenciador en cuanto a cabezales intercambiables, que son los nuestros, contra los de la competencia que son incorporados dentro del sistema. A su vez, estos cabezales trabajan con una tecnología que se llama HP Thermal Shell, que trabaja por calor. ¿Sí? Hay una resistencia dentro de este cabezal que genera calor, obviamente, y en la cápsula donde se guarda la tinta, llega un momento que se expande y tiene que salir por un lado. por donde sale esa tinta que luego cae en la hoja, ¿sí? Donde vamos a recibir nuestra impresión. Por estos agujeritos, como pueden ver aquí en estos dos ejemplos, por un lado, el lado celeste, tenemos la parte de abajo de un cabezal de inyección térmica de HP y por el lado izquierdo, un cabezal con la tecnología piezoeléctrico, que es la que utiliza la competencia en cuanto a sus impresoras. ¿Qué ventaja vamos a tener? Primero que nada, para que ustedes tengan en cuenta, nosotros tenemos mayor número de inyectores. ¿Qué son los inyectores? Son las boquillas o los agujeritos por donde sale la tinta, desde el cabezal, digamos, pasa por estos agujeritos donde luego impactan en la hoja. Nosotros tenemos de uno a mil doscientos inyectores y la competencia tiene de uno a ciento cincuenta inyectores. ¿Qué pasa? Al tener mayor número de inyectores, nosotros vamos a tener mayor resolución, mayor gama de colores, mejor cobertura en menor tiempo e inyectores de respaldo que garantizan el uso de tu equipo. No es lo mismo que se te tapen cincuenta inyectores en la tecnología de piezoeléctrico contra cincuenta que se te puedan llegar a tapar en lo que es la tecnología de HP Thermal Jet. Entonces, recuerden eso, nosotros tenemos mayor número de inyectores donde vamos a dar mayor calidad de impresión, mayor resolución, gama de colores, cobertura y todos los beneficios que van a acompañar a la tecnología HP Thermal Jet con los cabezales que vienen en esta impresora in-ta. ¿Sí? Eso es como primer diferenciador en cuanto a la calidad de impresión a que se ve una por la tinta obviamente y luego por este sistema que tenemos de impresión. Estos cabezales recuerden que tienen una garantía de un año o 20.000 páginas lo que suceda primero. Así que ellos para que se queden tranquilos si llegan a tener algún problema hoy en día Intank no está teniendo problemas directamente. ¿Sí? Es muy, muy escaso si hay alguien que puede ya tener un problema. Hoy se ha mejorado mucho en esta familia todo lo que es el sistema de impresión y está dando muchísimos, muchísimos resultados y por eso también pueden ver el crecimiento que va teniendo Intank durante todo este año. ¿Sí? Para avanzar otro diferenciador importante a tener en cuenta en cuanto a lo que es la calidad de impresión quiero llevarlos a lo gráfico ¿no? Para que ustedes vean esto que yo les explicaba tener un mayor número de inyectores a ver cómo es la ganancia en algo que estoy imprimiendo. Bueno, aquí vamos a tener dos ejemplos uno en el lado el lado derecho como pueden ver el Thermal Jet es una impresión generada con la tecnología de HP y por otro lado una impresión generada con la tecnología piezoeléctrico de la competencia estas dos digamos copias fueron hechas en calidad normal en calidad ISO que es la estándar para todas las impresoras del mundo para todas las marcas de impresoras ¿sí? Como pueden notar nosotros al tener mayor número de inyectores vamos a tener una mejor nitidez de distribución como lo pueden notar del lado izquierdo como pueden ver este ejemplo en estas líneas pequeñas finas vamos a encontrar detalles incompletos ¿sí? Como que no están esas líneas bien definidas en cambio en HP con la tecnología Thermal Jet vamos a tener una línea bien definida completa ¿sí? gracias a nuestro mayor número de inyectores esto también se lo aplicamos en tanto a un texto pueden notar la diferencia que tenemos contra la competencia ¿sí? al igual que un dibujo o un gráfico como pueden notar la definición ¿sí? pueden ver que aquí en la competencia hay como un ruido digamos se le llama de una forma como que se ven un poco más separados los puntitos ¿sí? y en cambio en HP como que la imagen es más compacta más concreta si avanzamos a otro ejemplo gráfico para que tengan en cuenta y algo muy interesante muy interesante para que lo puedan tener y replicar es en cuanto a la calidad borrador por ahí hay clientes que no les interesa poder imprimir en una calidad óptima o en calidad ISO sino que por ahí buscan imprimir un poco más rápido ¿sí? y que buscan imprimir solamente en textos e imágenes para su trabajo cotidiano para estudiar como estamos hablando está pensado para tipos de clientes que imprimen hasta 800 páginas que son universitarios ¿sí? profesionales y que lo van a utilizar para uno mismo cada una de esas impresiones algo muy importante en calidad borrador si nosotros comparamos la tecnología de piezo eléctrico contra HP de Thermage podemos notar una gran diferencia en HP seguimos manteniendo una muy buena calidad de impresión como pueden ver fíjense que en la competencia se pierde mucho ya lo que es esa tonalidad esa concentración de colores y demás en HP lo sigue manteniendo y hay algo interesante que es además de tener una buena calidad de aumentar la velocidad de impresión en cuanto a borrador ¿sí? vamos a tener un aumento en rendimiento cuando yo comencé hablando de los cuatro diferenciadores Intank el primero de ellos hacía referencia bueno a las tintas estamos hablando de que tenemos 8000 páginas en color y 6000 páginas en negro o 6000 páginas en negro perdón para que tengan en cuenta si nosotros empezamos a imprimir en borrador estos rendimientos está pensado en calidad ISO calidad normal ¿sí? pero si nosotros lo llamamos a borrador aumentamos el rendimiento un 30% de las 8000 páginas a color vamos a pasar hasta 10400 en color y de las 6000 páginas en negro a 7800 páginas en color así que eso también para tenerlo en cuenta por ahí hay clientes que no les interesa tanto la calidad de impresión bueno con una calidad de borrador en HP va a seguir manteniendo una buena calidad va a aumentar la velocidad de impresión y va a aumentar el rendimiento de los consumibles eso es como para que lo tengan en cuenta y es otro beneficio que están teniendo los clientes con nuestra familia interna ¿sí? vamos a avanzar a un próximo diferenciador en cuanto a la instalación ¿sí? esto es muy importante para que lo tengan en cuenta los modelos de sistema continuo de cualquier marca siempre demoran entre 15, 20 o 30 minutos dependiendo del modelo la primera instalación que es cuando nosotros sacamos la máquina de la caja sacamos las tintas hacemos toda la configuración y demás para que podamos empezar ahí para que tengan en cuenta HP con los modelos sin tank basta incorporando un purgador de aire que es este que ven aquí a la izquierda de color naranja que yo lo estoy señalando con el mouse para que ustedes vean y entiendan que en cuanto a lo que es la primera configuración del producto los modelos de in tank van a tardar 4 minutos en desarrollar la instalación completa este video se va a ver trabado yo les voy a ir comentando que tiene que hacer el cliente una vez que haya encendido la máquina colocado las tintas va a seguir el paso del purgado que va a hacer directamente va a abrir las tapas frontales en el caso que el carril no se acerque al medio se presiona 3 segundos el botón negro de copiador y el carril se va a acercar una vez que esté ahí que vamos a hacer nosotros como nos indica la flecha girarlo hacia la derecha en sentido horario y presten atención que ahora van a ver en las mangueras que se completaron en que ayuda esto en que va a succionar las tintas que están de los tanques las va a llevar por todo el sistema y las va a acercar hacia el carril de los cabezales luego de esto se retira el purgador de aire es descartable funciona una única vez se retira y se procede a colocar los cabezales se cierra ese pestillo azul y la máquina ya va a estar lista para empezar a utilizarla por lo general todo este proceso tarda unos 4 minutos y el cliente lo va a poder hacer de una forma muy sencilla esto igual está explicado dentro de la caja hay un manual pueden encontrar contenido en YouTube en los canales de HP y demás hay mucha información sobre esto y también para aquel cliente que no le gusta mucho mirar en internet o leer los manuales puede llamar al 0800 de HP y que le ayuden a hacer la instalación del producto sin problemas eso es para que lo tengan en cuenta vamos a avanzar ya a la última parte en cuanto a mantenimiento algo muy muy importante de HP nosotros ya hablamos en cuanto a lo que era la calidad de impresión con los cabezales de impresión intercambiables después hablamos bueno en rendimiento también en las calidades y de rendimientos que pudimos llegar a tener en cuanto a instalación que fue lo del purgador de aire y por último vamos a hablar del mantenimiento para que tengan en cuenta las impresoras de sistemas continuos de todas las marcas están pensadas para clientes que imprimen continuamente para aquellos clientes que van a imprimir en grandes volúmenes bueno hay un mantenimiento en estas impresoras para tener en cuenta como pueden ver aquí a la izquierda tenemos una almohadilla una almohadilla que seguramente algunos de ustedes las conocen algunos las han escuchado estas son unas almohadillas que vienen dentro de los equipos que sirven para recibir la tinta sobrante de aquellas alineaciones que hacemos limpieza de cabezales y todo lo que es relacionado al mantenimiento del producto como pueden ver la almohadilla de la competencia es bastante más grande que la de HP ¿por qué se debe esto? ¿por qué tenemos una almohadilla más pequeña? porque nuestro sistema todo el sistema de impresión de HP en in-tank está con un sistema de presurizado o sea sellado al vacío eso que va a ayudar a que no ingrese aire a los conductos o a las mangueras que luego después pueden llegar a afectar a los cabezales gracias a este sistema de presurizado nosotros vamos a tener mucho menos desperdicio de tinta no hace falta pulgar el sistema continuamente para imprimir para que no se seque para que no pase nada no hace falta estos modelos in-tank se pueden dejar inactivos hasta 40 días o sea yo me fui de vacaciones un mes volví encendí mi máquina para seguir trabajando y la máquina va a funcionar como si nada ¿sí? eso para que lo tengan en cuenta mucho menos necesidad de mantenimiento y todo esto se va a transformar en un ahorro para el cliente la competencia ellos tienen un sistema de autolimpieza y todas las marcas tanto HP como todas las demás tienen un sistema de limpieza por software ¿sí? por el driver que viene de la impresora que nosotros lo podemos integrar en nuestra PC y de ahí directamente hacer una alineación limpiar cabezales y demás ellos en la competencia podemos encontrar que tiene un sistema de autolimpieza que se lo pueden configurar no sé si era cada una semana que recomiendan limpiar los inyectores para que no se tape ¿sí? y hay algo que no están contando hay un lado B que hay un sobrante de tinta ¿sí? que se guarda en estas almohadillas como pueden ver aquí ¿sí? está toda manchada y ese sobrante llega un momento que se colapsa se colapsa la almohadilla y perdón ¿y qué pasa con esto? bueno empiezan a generar un error un error de almohadilla que se ven muchas impresoras ¿sí? de diferentes marcas que hace referencia a que cuando yo hago una limpieza de de cabezal ¿sí? dentro de la competencia primero que nada estoy gastando tinta que no me va a servir después para imprimir en mis trabajos y por otro lado el sobrante que se guarda aquí llega un momento de tanto de tanto mantenimiento que se le hace que se colapsa y empiezan a tener error 4 o error de almohadillas que son los más típicos dentro de las impresoras del sistema continuo ¿sí? entonces para cerrar esta idea de este diferenciador de HP recuerden que en cuanto a mantenimiento nosotros tenemos un sistema de presurizado sellado el vacío que nos va a dar muchísimos más beneficios contra la competencia a la hora de que nuestro equipo siempre esté listo con un buen mantenimiento ¿sí? gracias al sistema presurizado y siempre lo tengamos disponible para imprimir ¿ok? muy bien ya para ir finalizando Intank vamos a hablar un poquito de los suministros los consumibles que utiliza para que tengan en cuenta estas impresoras bueno funcionan con botellas tenemos 4 botellas tenemos los 3 colores ¿sí? que son los modelos GT52 en cuanto a rendimiento son combinados ¿sí? 8000 páginas GT52 para los 3 colores magenta yellow y cyan ¿sí? y en cuanto al negro la GT51 que esta tinta negra va a ser pigmentada recuerden que yo hablaba del pigmento que le va a dar mayor tonalidad y nitidez a los textos impresos ¿sí? eso para que lo tengan en cuenta ¿cuánto rendimiento? cuando el cliente se le acabe la botella que viene dentro de la de la caja y vaya a comprar a un punto de venta va a encontrarse con una botella estándar negra no XL como la que viene dentro de la caja esto para que lo tengan en cuenta dentro de la caja HP en la familia Intank vienen con botellas XL no todos los modelos ahora voy a mostrar cuál uno trae hay uno solo que no trae pero después cuando el cliente se le termina esa botella XL va a poder comprar el suministro del reemplazo que es la GT51 estándar que te da un rendimiento de 4000 páginas después las demás botellas las va a encontrar por igual acuérdense GT52 para los colores GT51 para el color negro muy bien ya para que ustedes entiendan toda la familia aquí hay un poquito más de características no me voy a detener mucho aquí simplemente para que tengan un pantallazo general de todo el portafolio dentro de la familia de Intank vamos a tener modelo 115 que es impresora sola que va conectada a la computadora está en la tray escáner que está pensado para aquel cliente que va a imprimir simplemente conectado de la computadora a la impresora y que no le interesa las opciones como wifi o tener un escáner y demás ¿ok? cuanto a rendimientos vean 6000 páginas en negro 8000 en color con la tinta que viene incorporada en la caja velocidad de impresión en calidad ISO estamos hablando de 8 páginas por minuto en negro 5 en color si nosotros lo llamamos a calidad borrador seguimos vendiendo una buena calidad aumentamos el rendimiento y la velocidad se aumenta serían unas 19 páginas en negro y unas 16 en color más o menos para que tengan en cuenta en cuanto a conectividad bueno este modelo no trae no trae wifi impresión sin bordes conectividad por puerto de internet no trae garantía recuerden de los cabezales de un año 20.000 páginas lo que suceda primero botellas antiderrame y por lo último si trae ADF OFAX estos modelos no cuentan con ADF OFAX esto en cuanto al modelo 115 ahora si pasamos a la familia multifunción de Intang ya traen escáner como pueden ver en las imágenes vamos a hablar de los modelos 315 410 y 415 en sí cuál va a ser la única diferencia que la 315 a diferencia de las otras 3 o 2 mejor dicho porque la 415 puede venir en dos versiones blanca o negra todo dependiendo cuál tengan ustedes pero en sí van a ser lo mismo el modelo 315 lo único que va a tener es wifi lo único después en sí va a tener lo mismo que las demás a diferencia de las 115 es que se le agrega el escáner en cuanto ya a los modelos 415 410 en 410 lo único que va a cambiar es que va a venir con la botella estándar que yo mostraba anteriormente negra no va a venir con la XL que vienen sin los otros modelos y después en cuanto a velocidades capacidad de papel son 60 páginas de entrada 30 de salida garantías y todo lo demás sigue siendo lo mismo hasta trae wifi este modelo 410 y por último en 415 digamos el top de gama dentro de Intang ya va a contar con la función de wifi va a traer escáner obviamente rendimientos full digamos 6.000 páginas gracias a la botella negra XL 8.000 en color velocidad de impresión este no va a traer duplex no trae tampoco ADF ni FAX y después en cuanto a garantía un año 20.000 páginas que suceda primero con los cabezales y la impresión sin bordes y demás esto sería un pantalloso general de todos los modelos de Intang que van a tener disponibles dependiendo de cada uno de ustedes con cuáles van a contar en su punto de venta pero para que tengan una referencia en cuanto a características técnicas qué beneficios traen estos modelos para cerrar todo Intang primer diferenciador acuérdense tecnología de inyección térmica thermal jet con mayor número de inyectores que la competencia de piezo eléctrico dando mayor calidad de impresión y demás sistema continuo presurizado sellado vacío pensándolo en el mantenimiento un producto que no hace falta mantenerlo imprimiendo continuamente por mucho tiempo o hacer mantenimientos cada cierto tiempo para que no se seque la tinta recuerden se pueden dejar hasta 40 días inactivos que no se va a sacar la tinta la mejor calidad de impresión en cuanto al sistema continuo gracias a Thermal Jet altos rendimientos si hablamos en consumibles en mi página enero 8000 en color impresión sobre diferentes tipos de papeles van a poder imprimir papeles bueno fotográficos brillantes de autodesivos papeles opina papeles A4 tradicional para que tengan en cuenta y hay otros tipos de papeles que acepta esta impresora que esto de última yo se las puedo compartir en un slide donde muestra algunas características técnicas que a ustedes les sirven como para también comentarle al cliente y dentro de ellas van a poder tener los tipos de papeles y gramajes que acepta esta impresora menos desperdicio y mantenimiento gracias a quien al sistema presurizado y por último la aplicación HP Smart para imprimir y escanear de una forma muy sencilla y sobre todo gratis ¿sí? muy bien hasta aquí ¿hay alguna duda? ¿alguna sugerencia? no sé si Bela hay alguna pregunta o podemos continuar y avanzamos ya con no hemos recibido todavía consultas pero aprovechamos porque vemos que un montón de asistentes se fueron sumando a lo largo de la capacitación les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas sus dudas sus consultas por escrito haciendo clic en el botón preguntas algunos les aparece con un signito de preguntas hacen clic ahí por escrito nos dejan la consulta nosotros tomamos nota y los últimos 15 minutos de capacitación en unos segundos nada más vamos a estar recibiendo todas las consultas y leyéndolas para todos compartiéndolas perfecto entonces continuamos aprovechamos a continuar adelante muy bien ahora a ver si escuchan el sonido es el momento de una nueva pregunta así que Belén te doy el paso a ti para que la hagas perfecto vamos entonces al segundo sondeo y último de la jornada a ver cuánta atención prestaron si estuvieron atentos a las características para qué tipo de clientes es la línea never stop impresión ocasional para clientes que imprimen ocasionalmente para clientes que imprimen hasta 800 páginas por mes o para clientes que imprimen hasta 2500 páginas por mes vamos a esperar que voten a guardar unos segunditos mientras van llegando consultas que en segundos nada más vamos a compartir con Sebastián para que las esté contestando en vivo bien cerramos entonces y compartimos los resultados 6% impresión ocasional otro 6% para hasta 800 páginas por mes y un 88% contestó hasta 2500 páginas por mes bueno muy bien un aplauso un aplauso muy bien a todos aquellos que respondieron de esa manera muy bien prestaron atención a la primera parte de la introducción de la segmentación algo importantísimo para nosotros entender en base a la indagación con ese cliente entender mejor sus necesidades y ofrecer la mejor solución de HP nos adentramos en la familia Neverstop la última familia que vamos a ver hoy hace algo nuevo en el mercado único en el mundo impresión de láser con tanque de tóner para que tengan en cuenta o sea estas impresoras no van a necesitar de un tóner tradicional como el que conocemos para recargarlo si no se va a cargar por un kit de recarga por una jeringa que más adelante le voy a estar con venta muy bien aquí les voy a mostrar un poquito se va a haber medio trabado pero para que vean algunas imágenes en cuanto a los modelos que tenemos vamos a contar con dos versiones HP Neverstop 1200 y la serie 1000 las 1200 como pueden ver imágenes si la alcanzan a ver es una impresora multifunción o sea tiene escáner imprime copia escanea y por el otro lado de la versión vamos a estar trabajando con la serie 1000 que es impresora únicamente dentro de cada serie la 1200 y la 1000 vamos a tener una opción con wifi y sin wifi por lo general siempre nos vamos a encontrar después de última pueden corroborar que modelos tienen ustedes pero la opción que es con W al final es que viene con wifi la opción que viene con A al final es que es sin wifi eso es como para que lo tengan en cuenta y que modelos estamos trabajando hoy en día como decía aquí la presentación este video que se está pasando velocidad de 21 páginas por minuto viene ya con lo que es una carga inicial de 5000 páginas esta impresora no hay que colocarle el toner ni nada cuando la sacamos de la caja si no hay que encenderla es pedir que se haga la prueba de impresión y una vez que ya tengan esa página impresa van a poder utilizarla dentro de la caja ya va a venir con 5000 páginas ok aquí están los dos modelos que yo hablaba 1200 W y 1000 W si pueden notar la diferencia este es el kit de recarga que nos va a dar un total de 2500 páginas ahora voy a entrar un poquito en detalle con esto y como pueden ver la única diferencia van a tener una de las otras es que una es multifunción y la otra es con impresora sola en cuanto a diferenciadores nosotros en Intac hablábamos de cuatro diferenciadores aquí en la familia de Neverstop también vamos a tener cuatro diferenciadores el primero de ellos es imprima hasta 10 veces más páginas que con las impresoras láser de HP en su categoría comparándolas con nuestras impresoras vamos a hablar de que vamos a poder imprimir hasta 10 veces más gracias a que dentro de la impresora ya va a venir una carga inicial de cuanto de 5000 páginas que es el total que soporta este tambor en cuanto a rendimiento estamos hablando de que ya sacándolo de la caja iniciando la impresora vamos a poder imprimir si podemos trabajar con ella hasta 5000 páginas con la carga inicial que viene en cuanto a otro diferenciador vamos a ahorrar hasta un 80% más que con un tóner original HP otro diferenciador a tener en cuenta es que vamos a poder hacer recargas con esa jeringa que ustedes podían ver ahí se le llama kit de recarga pero tengo un nombre más formal que van a poder hacer la recarga en simplemente 15 segundos sin complicaciones y algo muy sencillo esta recarga cada kit va a traer 2500 páginas que ustedes van a poder conseguir en diferentes versiones o un kit que es una jeringa sola o van a poder conseguirla por el pack o sea dos jeringas esas son las dos alternativas que van a tener en cuanto a consumir y por último al final como las dos van a contar con wifi o sea las versiones W van a contar con wifi vamos a tener la oportunidad de trabajar con la aplicación HP Smart desde nuestro dispositivo Android iOS lo van a poder descargar de forma gratuita y van a poder trabajar con una aplicación que salió nominada el año pasado y el anterior como una de las mejores aplicaciones en cuanto a interfaz y desempeño que experimentaron las personas al utilizar ¿sí? acá en cuanto características algo que quiero detallar en cuanto a esta familia de impresoras de multifunción que dan en cuenta que está pensada para clientes que trabajan en su casa o que son emprendedores o que son tienen una pequeña mediana empresa tienen una pyme ¿sí? o necesitan de imprimir muchísimo tal vez solamente en calidad perdón en lo que es negro ¿sí? recuerden que son monocromáticas por ahora no tenemos color dentro de la familia Neverstop no hay color pero está pensada para aquellos clientes que buscan velocidad de impresión calidad grandes volúmenes estos modelos están pensados para clientes que imprimen hasta 2500 páginas al mes más o menos ¿sí? que son 5 resmas por ahí si no lo estoy hablando pero para que lo tengan en cuenta de que con Neverstop lo van a conseguir y además de todo esto que yo les digo hay algo muy muy importante que es el sistema de recarga que es este kit esta jeringa que el cliente la va a poder conseguir a un precio muy muy accesible ¿sí? HP diseñó este sistema para combatir directamente a lo que es el tóner alternativo ¿sí? el cliente aquel que compre un tóner alternativo va a estar teniendo algunos problemas en cuanto a lo que es la calidad de impresión en cuanto a lo que es el rendimiento del producto ¿sí? por ahí no va a imprimir la cantidad que sí lo puede llegar a hacer con una con un suministro original de HP y por otro lado sobre todo si el cliente utiliza tóner alternativo va a poder o sea va a perder la garantía del producto en sí ¿ok? entonces como para reforzar un poco el nacimiento del never stop está pensado para aquellos clientes que imprimen hasta 2.500 páginas al mes en monocromático que buscan calidad de impresión velocidad de impresión que buscan una impresora que siempre esté lista disponible para trabajar para emprendedores para pequeñas medianas empresas para pymes y todos aquellos que necesitan de tener un control sobre su su impresora ¿sí? y que sea confiable siempre y cuando se le necesite ¿ok? diferenciadores o características mejor dicho a tener en cuenta bueno en el modelo 1200 como yo les comentaba hay dos versiones AW por lo general siempre la que se trabaja en es la AW que viene con Wi-Fi vamos a poder trabajar en este caso en la 1200 con un panel de control de dos líneas este panel que se ve aquí arriba donde vamos a poder interactuar directamente para fotocopiar imprimir o hacer alguna tarea desde este panel hacia la impresora también se puede conectar por cable USB ¿sí? directamente a una computadora y trabajar desde el driver desde la PC hacia la impresora vamos a poder trabajar con la aplicación HP Smart de una forma inalámbrica muy muy fácil donde nosotros vamos a poder interactuar con alguna de las características que yo ahora adelante les voy a comentar o las formas de conectividad que vamos a tener gracias a todas las impresoras que vengan con Wi-Fi vamos a poder trabajar con esta aplicación HP Smart en cuanto al tambor digamos está pensado para 20.000 páginas ¿sí? en cuanto a páginas de bandeja de entrada y salida estamos hablando de 150 100 de salida estamos hablando del mayor número de bandeja de entrada y de salida para que el cliente se olvide que coloque cierra cantidad de hojas y ya se olvide de estar cambiándolas continuamente velocidad de impresión estamos hablando de 21 20 páginas por minuto después en cuanto al tóner o sea a la carga no tóner a la carga inicial que viene dentro de esta impresora vamos a estar hablando de 5000 páginas ya vienen incluidas 5000 páginas después en cuanto a la recarga es por este lado que ahora yo voy a mostrar un videito como se ve la recarga que lo van a poder hacer en 15 segundos de una forma muy sencilla y por último ya lo que es la posibilidad de trabajar con la opción de Wi-Fi con la aplicación HP Smart y que va a contar con un escáner de cama plana A4 tradicional para que aquel cliente que necesita hacer fotocopias y demás lo pueda utilizar de esta forma ahora avanzamos al próximo modelo a la próxima serie mejor dicho que es la serie 1000 que ya pum se le voló el techo yo le digo de una forma vulgar se le voló el escáner mejor dicho que es la versión 1000 W que es impresora sola para que tengan en cuenta lo único que va a cambiar bueno que no va a traer el escáner después en cuanto a las demás configuraciones vamos a hablar de 5000 páginas incluidas lo mismo que en la 1200 va a contar con Wi-Fi la recarga fácil de 15 segundos con el kit de recarga velocidades las mismas 21-20 páginas por minuto bandeja entrada 150-100 de salida sí tambor lo mismo 20.000 páginas la tecnología de HP Smart que aunque esta impresora no traiga escáner vamos a poder escanear desde la aplicación eso para que lo tengan en cuenta sí entonces si no viene el escáner en esta versión no hay problema yo puedo escanear desde la aplicación de una forma manual o automática puedo elegirlo dentro de la aplicación mandar e imprimir con la impresora conectividad USB para conectarlo con la computadora directamente e imprimir o trabajar con la impresora y por último un panel que no es como el de 1200 y su panel LCD de tres líneas donde vamos a tener los botones para poder interactuar directamente con la impresora muy bien en cuanto al kit de recarga o sea lo que hablábamos son de la geringa esta que tenemos este kit de recarga está pensado para combatir como yo le decía anteriormente directamente contra las personas que utilizan torne de alternativo donde ponen en riesgo la garantía del equipo donde ponen en riesgo la calidad y el rendimiento HP diseñó este kit de recarga estas jeringas que son los modelos HP Neverstore 103A que viene a ser la versión de un solo o una sola jeringa y vamos a tener la opción de HP 103AD que es dual que van a venir dos jeringas cada una de estas jeringas nos va a dar un rendimiento de 2500 páginas o sea si a nosotros se nos descargó todo el toner que ya teníamos en esta impresora vamos a encontrarnos con la posibilidad de hacer dos recargas o una pueden elegir cualquiera de las dos las recargas siempre es total no es que yo si coloco una jeringa lo presiono hasta la mitad y listo no siempre se hacen con el total y el cliente va a poder seguir imprimiendo en cuestión de 15 segundos así que recuerden los suministros de estos modelos Neverstore son Neverstore HP 103A que es una sola jeringa o la opción de HP Neverstore 103AD que vendría a ser el dual pack con dos jeringas que nos va a dar un rendimiento de 5000 páginas para incorporarlo todo dentro del tóner si hace falta para nuestra impresora si si avanzamos les quiero mostrar un video muy corto en cuanto a lo que es la recarga aquí como pueden ver en la imagen es el kit una jeringa de 2500 páginas lo primero que hace se sacan los precintos naranjas luego se va a destapar se agita también se agita la jeringa se destapa y se coloca y se gira 180 grados luego de eso se va presionando y en el transcurso de 15 segundos ya su impresora va a estar lista para seguir utilizándola así de sencillo así de fácil es hacer una recarga igualmente como pueden ver en esta imagen está detallado todos los pasos a seguir para poder hacer una buena instalación de esta recarga eso como para que lo tengan en cuenta de cómo funciona este kit de recarga HP ya en la última parte vamos a meternos de lleno en la aplicación HP Smart tengan en cuenta la aplicación va a funcionar en todas las impresoras que vengan con Wi-Fi y HP nosotros vimos la familia Intank recuerden 415 410 son los modelos que van a poder utilizar la aplicación porque viene con Wi-Fi y dentro de la familia Neverstop que estuvimos viendo recién está pensado en las versiones W 1200 W o 1000 W que pueden contar con conectividad inalámbrica HP Smart ¿qué posibilidades nos va a dar? o sea primero que nada hay que tener en cuenta de que es una aplicación muy fácil de utilizar muy muy fácil ¿sí? ha obtenido premios por su interfaz ¿sí? por el desempeño que tiene con las impresoras ¿no? y los comentarios de las mismas personas que lo utilizaban en cuanto a conectividades nosotros lo vamos a poder relacionar de tres formas mediante Wi-Fi con nuestra impresora la primera de ellas es por Wi-Fi Direct ¿sí? que para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona eso imagínense esto ustedes se mudaron recién una nueva casa no tienen internet se quedaron sin datos en su teléfono y necesitan imprimir un CV puedo decir una cosa un CV para presentarlo justo a ese mismo día en un trabajo ¿qué pasa? al no tener internet no puedo comunicarme no puedo hacer algo para mandar a imprimir sí y necesito hacerlo en ese momento gracias a las impresoras que vienen con Wi-Fi de HP y trabajan con la aplicación HP Smart que trabajan todas con esta aplicación vamos a poder imprimir de forma directa ¿qué vamos a hacer? Wi-Fi Direct es una opción que es una señal de Wi-Fi que va a emitir la impresora que nosotros la habilitamos desde el mismo panel de control de la impresora o sea presionamos el botón de Wi-Fi y nos va a dar la posibilidad de nosotros de nuestro teléfono poder conectarnos de forma inalámbrica ¿cómo vamos a hacer? vamos a buscar esa red de la impresora por lo general siempre aparece con el nombre de la familia entonces una vez que la encontramos nos conectamos mandamos e imprimimos directamente eso es Wi-Fi Direct o Direct como quieran decirle la segunda opción es por Router cuando yo estoy configurando mi impresora con la computadora me va a dar una opción de que si yo quiero relacionar el Wi-Fi de mi casa con la impresora si yo pongo que sí eso me da la posibilidad que todas las personas que se acerquen a mi casa y tengan acceso a mi red de internet o de Wi-Fi van a poder también compartir con la impresora algún archivo que necesiten imprimir sin tener que estar conectándose por algún otro medio la tercera y última opción que tenemos de forma inalámbrica para conectarla es por IPRIM que es una tecnología que ya viene de hace unos años que todas las impresoras de HP que vengan con Wi-Fi van a contar con un correo electrónico ¿para qué me sirve ese correo? imagínense ustedes se fueron de vacaciones a Hawái se sacaron una foto y la quieren mandar a alguien de su familia que está aquí en Argentina entonces lo que van a hacer es adjuntar esa foto al correo electrónico que viene por defecto en la impresora ese correo se puede configurar se pueden hacer algunas adaptaciones de impresión y demás dentro de la aplicación dentro de la página de HP para que ustedes puedan configurar quién puede mandar imprimir quién no si yo quiero que ahí me imprima simplemente texto en negro o si hay una fotografía bueno todo eso lo puedo hacer desde la página ¿sí? y una vez que yo me saqué la foto en Hawái la adjunto a este correo electrónico que me proporciona la máquina la mando directamente a mi casa llega y se imprime y ya está listo esto sirve hoy en día el ePrint es una tecnología que muchos están usando porque por ahí debemos mandar algún informe a algún lugar a alguna otra casa a algún compañero una compañera y demás entonces tenemos la posibilidad de imprimir de forma de forma ePrint digamos sin tener que estar presente al lado de la impresora y hacerlo de una forma muy sencilla así que esas serían las tres formas de impresión de forma inalámbrica con la aplicación HP Mac esta aplicación es gratuita se consigue tanto para Android como para iOS los dos sistemas operativos también lo podemos conseguir en Mac o en lo que es Microsoft C con Windows para que lo tengan en cuenta y van a tener una interfaz una utilización de la herramienta muy sencilla muy intuitiva como lo pueden ver aquí voy a poder escanear voy a poder imprimir fotografías en mis redes sociales voy a poder hacer tareas inteligentes y a eso le doy paso a HP Smart Task o tareas inteligentes de HP ¿cómo funciona esto? muy sencillo o sea dentro de HP Smart vamos a tener una opción como tenemos de escanear de imprimir y demás una opción de tareas inteligentes ¿qué es esto? yo puedo programar una tarea inteligente para generar flujos de trabajo optimizar mi tiempo de trabajo mejor dicho ¿cómo es esto? yo voy a mostrar este videito es una chica que va a hacer tres pasos en uno o sea va a escanear desde su teléfono y va a enviar una copia y imprimir otra la va a guardar en la nube y otra la va a mandar por email esos tres pasos en uno solo simplemente con la aplicación HP Smart dentro de tareas inteligentes yo lo puedo programar y de esta forma voy a optimizar mi tiempo de trabajo ¿no? tres tareas en una sola eso es como para que lo tengan en cuenta lo versátil que es la aplicación y estas funciones que estamos dando con HP Smart bueno gente ahora quisiera escucharlos ustedes si me expliqué bien con las dos familias qué dudas hay qué preguntas estoy para para escucharlos a cada uno bien Sebas muchas gracias por la presentación estás recibiendo muchos halagos en línea muy didáctico nos dicen muy claro todo así que felicitaciones Horacio dice excelente capacitación sin dudas muy didáctico nos cuenta vamos a hacer un recorrido por alguna de las preguntas que fuimos recibiendo les recordamos que seguimos recibiendo consultas haciendo clic en el botón que tiene el signito de preguntas allí hacen clic escriben la duda que tengan les contamos a los que se fueron sumando en estos minutos de capacitación nos preguntan ¿las impresoras de sistema continuo necesitan algún cuidado especial? recordemos que hay gente que se fue sumando una vez empezada la capacitación perfecto como yo comentaba dentro de HP intank el sistema continuo de HP nosotros tenemos un sistema de presurizado sellado al vacío ¿en qué ayuda eso al cliente? que no hay que hacer mantenimiento continuamente porque todo el sistema está sellado al vacío gracias a este sistema de presurizado lo que impide que ingrese alguien o que afecte alguno de los conductos que llegan hacia los cabezales eso es un gran beneficio podemos dejar las impresoras intank hasta 40 días sin imprimir que la tinta no se va a secar no le va a pasar no sé si me expliqué bien con eso si no vamos contigo perfecto perfecto Gladys nos consulta ¿las tintas sirven para sublimar? dice que la gente siempre pregunta eso muy buena pregunta Gladys si hay muchas preguntas hay mucha gente que pregunta si se puede ya sublimar nosotros directamente desde HP decimos que no los modelos intank no sirven para sublimar ¿por qué? porque utilizan una tinta en especial para sublimar y recuerden que nosotros trabajamos con cabezales esos cabezales ya vienen con tinta entonces si nosotros metemos otro tipo de tinta va a afectar y va a tener complicaciones en cuanto a lo que es el cabezal y la calidad y presión entonces para lo que es tintan no recomendamos que se pueda ya imprimir o se puede utilizar para sublimar ¿sí? perfecto clarísimo entonces Rodolfo nos dice muy buena la capacitación una consulta ¿tiene placa Ethernet? estimo que está hablando de las Neversoft no puerto Ethernet no tiene o sea no se puede conectar por puerto red digamos para esa consulta lo podemos conectar por cable USB directamente o por forma inalámbrica como yo avisaba con la aplicación esas son las dos formas para poder interactuar con la impresora perfecto contestado Jorge dice hola fuiste muy claro muchas gracias nos consultan buen día ¿dónde se pueden adquirir los cabezales para la línea intang para los equipos que están fuera de garantía o bien han cumplido el ciclo de las 2.000 páginas esto es por el 0800 de HP ¿verdad? verdad ojo dijo 2.000 páginas no 20.000 páginas yo hablé un año 20.000 páginas para que tengan en cuenta si pasa la vía útil de las 20.000 páginas digamos se consigue a través del 0800 HP y acá pongo mi ejemplo hace un mes y medio atrás mi tío me trajo una intang que necesitaba hacer el cambio del cabezal negro porque no ya no estaba imprimiendo ya estaba fuera de garantía entonces yo llamé por lo general siempre lo importante que tiene que tener el cliente lápiz y papel y la impresora a mano ¿por qué? porque te van a consultar por el serial de la impresora y te van a dar un número de caso luego que te dan ese número vas a llamar otra vez al 0800 presionas la opción 1 si no mal recuerdo y ahí vas a dar ese número de caso y ahí ya te van a dar en contacto con las personas para poder conseguir el cabezal por lo general te mandan los dos cabezales para que tengan en cuenta a mí me salieron 3500 pesos los dos cabezales yo simplemente tuve que cambiar el negro porque el tricolor me siga funcionando sin problemas pero igual me queda de repuesto el color para el día de mañana 3500 pesos con el costo de envío sumado es muy económico y nuestra impresora no es que la tengo que tirar a la basura no va a seguir funcionando y ahí está el ejemplo claro de que al tener cabezales intercambiables la vida útil del equipo va a durar más que la de la competencia no sé si me expliqué bien con eso perfecto perfecto Sebastián muchas gracias otra de las consultas hay disponibilidad de tambor para la línea Neverstop sí al igual que suministros los tambores si no mal recuerdo eran el 104 ahí se me pasó a ver si hubo un cachito dame un segundo aquí lo tengo para que lo sepan cuál es 104A es el tambor y si está disponible al igual que el consumible el kit de recarga lo van a poder conseguir sin problemas esto está pensado para que el cliente no tenga problemas a la hora de reemplazar un consumible sí o el tambor sí perfecto otra de las consultas ¿los cabezales ya vienen montados en las de sistema continuo? no muy buena pregunta vienen dentro de la caja separados en dos paquetitos que yo los voy a tener que sacar y los voy a tener que introducir yo mostraba que hay un sistema de purgado previo a la instalación de los cabezales que ustedes directamente pueden entrar en la página de HP Latam en YouTube en el canal donde te muestra cómo se puede hacer una instalación o para aquel cliente que tiene un problema o que no se da mucha maña con internet puede llamar al 0800 y ellos te van a guiar paso por paso pero para responder la pregunta no, los cabezales vienen en la parte lo que el cliente tiene que hacer es sacarlo de esos envoltorios sacarle los precintos de seguridad y colocarlos cada uno en su lugar correspondiente bien súper completa la respuesta ¿la Sintang hasta qué gramaje soportan? mira dependiendo qué tipo de papel se utilicen te puedo decir por ejemplo un papel fotográfico 10 por 15 en centímetros estamos hablando hasta 300 gramos eso de última en cuanto a gramaje puedo generar algún material como dije previamente donde puedo poner tipo de papeles que acepta y gramajes en cuanto al papel eso como para que lo tengan como un machete para aquel cliente que consulta pero quiero con el primo fotografía o yo el primo texto o lo que sea pero eso lo puedo conseguir se lo puedo compartir si lo desea perfecto y una última pregunta ¿las Neverstop se adaptan a trabajar en red? mira yo hablaba hoy por la forma de cable no trae puerto de internet o sea no puedo conectarla y puedo trabajar en red sino la forma va a ser directamente de una computadora conectar a la empresa o de forma inalámbrica con la aplicación HP bien era la misma pregunta diferente planteada bueno Sebastián muchísimas gracias por esta capacitación has recibido muchísimos halagos muchas consultas mucho interés y sobre todo una asistencia constante a lo largo de la capacitación así que agradecerte muchísimo por esta participación la primera vez que Sebastián participa no la marca claro pero sí él en nuestro espacio de capacitaciones y esperamos tenerte nuevamente en muy corto tiempo bueno más que nada primero agradecer a ustedes y a cada uno que se tomó este tiempo no sé hace más de una hora creo que estamos hablando que me hayan escuchado atentamente todas las preguntas así que agradezco la responsabilidad quiero desearles que se cuiden mucho cuiden mucho a su familia refuercen todo lo que es el sentido ese el sentido común ¿no? de nos cuidamos entre todos ¿sí? y aprovechar este tiempo con la familia y con tareas pendientes que por ahí le puede llegar a quedar a cada uno que la pueden trabajar en este tiempo agradecerles nuevamente ahí por darme la posibilidad ojalá que próximamente estemos trabajando con las diferentes líneas que manejamos tanto en cómputo impresión suministros accesorios o lo que deseen aquí desde parte de HP siempre vamos a estar disponibles así que un placer un placer y le agradezco un montón a cada uno de ustedes hasta la próxima Sebastián bien al resto decirles que bueno una vez que cerremos este espacio de capacitación se va a disparar una pregunta unas encuestas esto nos permite a nosotros armar la agenda para las futuras capacitaciones así que súper importante que nos cuenten qué productos qué marcas qué temas quieren que abordemos en estos próximos encuentros virtuales que esperemos se den una vez por semana como saben hace tres años que trabajamos en este espacio en capacitaciones AIR acercándonos a cada punto de la Argentina así que saben que no es solamente por la cuarentena manténganse en contacto a través de nuestro sitio web a través de nuestras redes sociales y se van a estar enterando de todo lo que tiene que ver con las capacitaciones de AIR Computer ¿sí? y contarles aparte cómo estamos trabajando actualmente recuerden que administración y la parte comercial está activa 100% a través de home office en los horarios normales de 9 a 18.30 además a partir del 22 de abril de lunes a viernes está funcionando logística y servicio técnico presencial y los retiros de mercadería únicamente con turnos Rosario de 9 a 17 horas y Lugano Córdoba y Mendoza de 9 a 15 horas cualquier duda se pueden conectar siempre con su ejecutivo de cuenta quien está completamente informado y los puede asesorar sobre cómo estamos trabajando ¿bien? bien muchísimas gracias entonces vamos a estar subiendo la grabación de esta capacitación a nuestro canal de YouTube simplemente nos buscan como AIR Computers en YouTube y salta el canal no solamente pueden ver esta capacitación sino todas las otras que venimos realizando desde hace como les decía tres años muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final mi nombre es Belén Albornoz en nombre de todo el equipo de AIR Computers les agradezco una vez más y nos vemos el próximo jueves ya tenemos una capacitación coordinada con Microsoft en el horario de siempre que no es este sino el de las 16 horas si vamos a estar hablando de Windows Server 2019 así que súper importante que se sumen a esa capacitación hasta la próxima en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.